Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Como es costumbre, continuamos con temas de salud para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Organización para Estudios Tropicales en la Ciudad de la Investigación. Soy María del Mar Izaguirre Sedeñi y conmigo se encuentra mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Para el día de hoy, María del Mar, pues vamos a conversar de un tema muy interesante y es la salud del personal de salud, ¿verdad? Porque una de las misiones que tienen este tipo de profesiones, y hablamos de médicos, terapeutas, enfermeros, enfermeras, personas que trabajan en la preparación de alimentos, fórmulas, todo eso, es que, pues, tienen que atender las necesidades de salud de estas personas. Claro, y es que a veces, Saúl, por el trajín diario, por atender a estos pacientes y abocarnos a esta atención, se nos olvida estos seres humanos que también tienen sus necesidades especiales, particulares, y que también necesitan de estos cuidados, y más si están en un centro de salud con otro tipo de enfermedades y pacientes, ¿verdad? Claro, porque las condiciones, pues, les permite tener que estar en contacto casi siempre con sustancias que suelen ser, pues, de manejo delicado o con exposición a virus, bacterias, parásitos, en fin, toda una serie de condiciones, ¿verdad?, que eventualmente los expone y los hace vulnerables, pues, a enfermarse, y esto, pues, amerita también tener, pues, un plan para contener, ¿verdad?, un plan de contingencia para que esto no suceda. Claro, y por eso hoy en nuestro programa queremos hablar específicamente de estas personas que atienden día a día a estos pacientes, y por eso contamos con la presencia de nuestro invitado, se trata del señor Cristóbal Chin Álvarez, él es especialista en enfermería de la salud laboral y docente de la maestría de la Escuela de Enfermería de aquí, de la Universidad de Costa Rica, y con don Cristóbal vamos a profundizar más de este tema, bienvenido. Bienvenido, don Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez yo quisiera iniciar, pues, nuestra conversación preguntándole cuáles son las condiciones físicas, primeramente, las que más comúnmente se encuentra expuesto este personal dedicado, pues, a la atención a la salud. Sí, dentro de la naturaleza, el trabajo hospitalario, uno podría hablar que el personal más vulnerable son los que tienen condiciones, por ejemplo, de levantamientos, de carga física, la parte de temperaturas, de humedad, de luz, de ruido. Las condiciones físicas tienen que ver con temperaturas y con vibraciones, más que todo radiaciones, inclusive ionizantes, en la parte de medicina nuclear, o en la parte de rayos X. Y en la parte de levantamientos, arrastres, posturas, que lo que tenemos son usuarios, clientes, que hay que, muchas veces, bajo efectos de medicamentos anestésicos o traumas de cadera o poca movilidad, y eso hace que la carga física en la parte ergonómica, pues, sea bastante fuerte. Y es que también se está en contacto con estas personas y requieren muchas demandas, ¿verdad? También, ellos están necesitando este servicio y también hablemos un poco de las necesidades que ustedes tienen y con su experiencia, doctor Cristóbal, ya en el campo de salud, me imagino que es un poco complicado sacar tiempo. A veces nosotros, como usuarios, decimos, se ríen, la vida sigue, hay chistes, hay bromas, y a uno como paciente tal vez le molesta, pero ante todo son seres humanos también. Sí, yo creo que muchas veces el personal de salud es el que menos se cuida, porque tienen que estar en condiciones de atender al personal, a las personas, a los mismos compañeros que son clientes internos, para poder conllevar las situaciones que un hospital sobre enfermedades crónicas o sobre accidentes, la misma muerte. Entonces, en este ambiente hospitalario, clínico, muchas veces lo que se necesita es un compañero, una compañera que esté a la par, porque es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y sabemos que el factor de riesgo psicosocial está al orden del día, ya que se maneja entre la vida y la muerte, en un paro, en la sala de shock o en un desastre natural, donde sabemos que el sistema nacional carece muchas veces de las condiciones para poder atender víctimas masivas, en horas pico el transporte y el equipamiento, pero en general, cada hospital, cada clínica debe contar con su comisión de salud ocupacional, del consejo de salud ocupacional, con un comité de emergencias. Sabemos que hospitales clase A, como el Calderón, han sufrido situaciones muy graves de incendios, somos un país sísmico, entonces tienen que tener un equipo de respuesta y protocolos manuales, simulacros, para que la gente esté tranquila, que sepa hacer en el momento que lo necesita, todos los pasos a seguir y cómo observar las vías de los mismos pacientes que están encamados, que están posoperatorios, que tienen cirugías graves y que están en sala de operaciones o en cuidados intensivos, pero especialmente cuidarse ellos mismos, porque usted no puede atender a nadie si no se cuida a usted y no puede atender si el equipo no se protege y sabe qué hacer en emergencias. Y es que realmente es como usted lo indica, tal vez es el personal que menos autocuidados tiene y es que cuando estamos conversando del trabajo que se puede realizar en un tercer nivel de atención, que se haría un hospital, es entrar en contacto siempre con la parte más vulnerable del ser humano y entrar no solo a eso, sino con las condiciones de pobreza, con las condiciones de vida diaria que tienen muchas de esas personas y cómo no lastimarse emocionalmente. Sí, en realidad es la capacidad de respuesta, que es un desastre cuando sobrepasan esa capacidad, pues vamos a tener, el riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza entre el tiempo, entre la resiliencia, que es esa capacidad de adaptación a una situación que va más allá de la capacidad de respuesta. Entonces, ahí tenemos que tener muy claro que hay niveles de respuesta y saber los límites. Tenemos hospitales seguros ante desastres, la OPS habla desde el 2002 sobre ese tema y esos son hospitales que están en la capacidad de que su personal responda a diferente nivel a ciertas necesidades, pero también tener limitaciones respecto a qué capacidad resolutiva, capacidad instalada. Sabemos hospitales como el señor Sanabria, que está reconstruyéndose, recuperándose y varios hospitales que han sido reforzados como Hospital México para asuntos de desastres de origen geofísico y meteorológico. Entonces, es un esfuerzo de todos porque todos al final, el sistema de salud es nuestro y cada uno de nosotros es un agente de cambio en capacitarse, en asistir a los talleres de extintores, en llevar cursos de primeros auxilios, en la brigada de búsqueda y rescate. Es un trabajo que el mismo paciente, el mismo usuario, el mismo familiar tiene que saber cuando entra al hospital qué hacer en una emergencia y especialmente los factores psicosociales, como les decía, los de seguridad, la parte de higiene, de contaminaciones bioquímica o biológica. Es muy importante saber cómo protegernos todos. Y me gustaría también que habláramos un poco sobre el cansancio, que eso podría también generar, ¿verdad? Tal vez me están indicando que tenemos que hacer una primera pausa y regresamos de este corte con la pregunta, ¿les parece? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a esta sección de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de la salud del personal de salud. Por esa razón quisimos preguntarle a una persona que trabaja con pacientes en el área de la salud cuál es su experiencia. Se encuentra con nosotros la terapeuta física Catalina Smith de la Sala de Terapia Física de la Escuela de Tecnología en Salud de la UCR. Catalina, ¿cómo cuida usted de su salud cuando está atendiendo a sus pacientes? Bueno, nosotros en terapia física realizamos muchos ejercicios, muchas manipulaciones como parte de las terapias que realizamos. También aplicamos otro tipo de terapéuticas que no son tan exigentes para nuestro cuerpo, pero esas exigencias hacen que tengamos que adoptar posturas adecuadas en el momento de realizarlas. Entonces, cuidar nuestra postura es muy importante y eso es una de las cosas que yo aplico diariamente o por lo menos trato de aplicarla diariamente. Por ejemplo, cuando movilizamos una pierna o movilizamos a una persona en la parte superior del tronto, necesitamos ejercer mucha fuerza y al aplicarlo, si no tenemos suficiente fuerza, nosotros tendemos a adquirir posiciones inadecuadas y eso es perjudicial para nosotros. Entonces, aparte de adoptar buenas posturas, tenemos que estar lo suficientemente fuertes para realizarlas. Entonces, también trato de mantenerme haciendo ejercicio frecuente a la semana, ya sea ejercicio cardiovascular para mejorar mi condición física, pero también ejercicio contra resistencia para mantener mis músculos y mis estructuras fuertes, para que también eso prevenga la adopción de malas posturas, pero también prevenga lesiones a futuro por la práctica constante de mis actividades propiamente en el trabajo. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Continuamos con nuestro segundo segmento de Vivir Mejor y hoy contamos con la visita del enfermero Cristóbal Chin. Él es magíster en Enfermería de Salud Laboral y estamos comentando un poco acerca de la salud de las personas que trabajan atendiendo a pacientes. Y yo, antes de pasar a este segmento de información de nuestro canal, sería importante, yo le estaba interrumpiendo y Saúl también estábamos conversando fuera de micrófonos, que es cansado también, es un poco extenuante, son horas de jornada que hasta puede resultar extenuante para ustedes. ¿Cómo se las ingenian, don Cristóbal? Porque es complicado también trabajar y atender a estos pacientes. Sí, yo creo que ahí lo importante es conocerse a uno mismo, porque sí es cierto que uno hace doble turno, muchas veces hay inopia personal, hay recarga de funciones, sabemos que ese personal de salud es el que más se incapacita y precisamente porque llega a su límite, y no solo física, sino mentalmente. Ahí podríamos hablar del burnout, que es el síndrome del quemado, el síndrome del cuidador. En general lo que hacemos con las personas enfermas es cuidarlas en diferentes etapas de su vida y poderle ayudarle en su autocuidado, poder ayudarle a seguir adelante en ese proceso de salud, enfermedad. Y por eso es que si no se cuida el síndrome del cuidador, es que realmente llega a un agotamiento crónico, tanto física como emocionalmente. Y hay señales muy típicas, como despersonalización, como aislamiento social, y eso se escribe muy bien en los estudios, que hay señales donde hay irritabilidad, donde hay trastornos del sueño, trastornos de alimentación. Hay personas más vulnerables y el que está más en contacto con el usuario en situaciones de mayor riesgo, como la parte de emergencias, como cuidados intensivos, como la parte de oncología, la parte de todas las enfermedades muy graves. Entonces, pues hay que contener tanto al personal que llega un momento en donde necesita un descanso y en algunos puestos de trabajo existen vacaciones profilácticas, no solo por riesgos psicosociales, sino también por riesgos físicos. Hay lo importante es pedir ayuda, hay lo importante es monitorear a través de un nivel de confort, a través de un bienestar, que en buena teoría las comisiones van monitoreando el avance de las personas para que ellos no sufran este síndrome del cuidador o del quemado, para no caer al otro extremo, se puede caer muy fácilmente en esa irritabilidad y caer en un moving, que es acoso psicológico, o inclusive el bullying, que ya es maltrato, violencia, por esa falta ya de frustración, a la tolerancia, muchas veces dentro del mismo personal. Hay mala comunicación, hay ya cansancio, y eso va a afectar de alguna manera a la familia, va a afectar al usuario y a sus conocidos, y en general a la calidad de servicio. Don Cristóbal, y a nivel, si nos ubicamos en lo que es la seguridad social, ¿existe algún plan nacional o algún tipo de condición de contingencia para el personal de salud? ¿O es cada lugar de trabajo quien tiene que elaborar su propio plan? No sé si hay algo al respecto, que se haya podido conversar. Sí, existen formas de hacer un diagnóstico temprano y medidas preventivas. Básicamente es medir el nivel de satisfacción del personal a través de talleres, también a través de investigación, encuestas de satisfacción. Pero básicamente es poder tener los factores de riesgo, o sea, que sobrecarga de funciones de trabajo, es calidad de vida, de vida laboral. Y básicamente es capacitarlos para poder ver las señales a tiempo. Deberían también existir niveles de intervención, ya sea preventivo, correctivo o predictivo. No solamente se puede prevenir, sino se puede predecir que una persona en ciertas condiciones, después de cierta edad, por ejemplo, después de los 40, 45, recomienda no hacer turnos de noches, la turnicidad y la nocturnidad puede desgastar a la persona para afectarle a nivel cardiovascular, hipertensión, pérdida de memoria y todos los trastornos psicosomáticos. Entonces, es muy importante poder detectar a través de los supervisores, a través de equipos de valoración. Y eso se puede prevenir a través de actividades de recreación, actividades de compartir, de comunicación facilitadora, comunicación asertiva y efectiva. Y dando esas herramientas de comunicación, se podría evitar o mitigar el daño de agresiones entre una y otra y también las largas incapacidades, que muchas es por psiquiatría, además de lumbar, las mecánicas o lesiones musculoesqueléticas. Yo quisiera también detenerme en este punto, hablando de los talleres, ahora que usted menciona talleres, capacitaciones, comunicaciones, ¿hay espacios entonces, don Cristóbal, para poder desintoxicarnos, diríamos? En un hospital, a nivel social, la demanda es muy alta, pero eso va a depender de la organización, porque más que espacios, es una necesidad de programar durante el año actividades de ese tipo, tipo lúdicas, el juego, realmente los espacios libres, permite que los compañeros de trabajo puedan identificar esos factores de riesgo y saber que se está acumulando un cansancio que al final todos los pagamos, porque igual va a haber inopia personal, va a haber la calidad de servicio del usuario disminuye. Entonces, creo que esos talleres se pueden hacer dentro y fuera de la institución, pero es una necesidad que realmente tiene una gran inversión, el resultado se puede ver cuando vienen después de un retiro o de un taller, porque cambia la calidad, la respuesta de cada uno. Vamos a ir a una pausa para luego regresar con más de esta conversación. Estamos de regreso en su programa Vivir Mejor y el día de hoy conversando acerca de los cuidados y las condiciones que deben tener el personal de salud para mantener su estado de bienestar y para esto nos acompaña el doctor Cristóbal Chin, quien es enfermero, docente de la Escuela de Enfermería y de la Maestría de Salud Laboral. Y estábamos conversando en el bloque anterior acerca de el personal en términos generales de nuestro sistema de seguridad social, pero también cabe señalar que existe un número, una despreciable de personas que se dedican a cuidar enfermos en casas. Entonces, quisiera saber si esto también aplica para este tipo de personas y si entran dentro de estas clasificaciones de síndromes de quemado y este tipo de cosas. Sí, efectivamente, hoy nuestros egresados, el 40% está trabajando en el sector privado, muchas veces formando empresas de cuidado y servicio domiciliario y vemos en la realidad, o sea, de aquí al 2025 va a haber más de un millón de adultos mayores, ¿verdad? Vamos a estar en un grupo que va a requerir, según en España, por ejemplo, la ley de autonomía, va a requerir autonomía y autocuidado y seguimiento y hoy día muchas enfermeras y enfermeras dan servicios a los pacientes que egresan en condiciones posoperatorias o en fase terminal para educar a la familia, para administrar medicamentos o a veces de prioridad uno con un ventilador o con ciertas limitaciones físicas de movilidad, entonces, hay que estar ahí con los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, algún tipo de demencia senil, entonces, igual requieren sus controles de la parte de mecánica corporal, la parte de ergonomía, de levantamientos, de posturas, de movimientos, en la parte psicosocial, porque son familias que están pagando un servicio de calidad y exigen mucho para poderlas atender con el espacio físico que a veces no tiene las condiciones óptimas como un hospital, cama de hospital o todo el equipamiento, entonces, si se requiere, inclusive, hay lugares más lejanas, otros más incómodos, más cerca, en San José o en las zonas alejadas, entonces, el transporte también, y las horas, a veces, hay varios equipos que trabajan los tres turnos, entonces, siempre hay que comunicarse y organizarse de forma que el usuario, el cliente esté bien atendido y que el personal tampoco llega a cansarse, hay situaciones, hay familias que están por muchos años con un cuidador profesional, pero igual puede sufrir el síndrome del cuidador, del quemado, o el otro síndrome que es muy común que es el bored out, que es el extremo del síndrome del cuidador, que es que todo la da igual, que es un aplanamiento de que ya ni le fue ni le fue y eso es porque llega también a sufrir las consecuencias de la exigencia extrema emocional, ¿verdad? Entonces, cuidarnos de esos dos extremos, igual cómo se desechan las agujas, los materiales biopeligrosos en las casas, eso es muy importante usar contornos rojos porque si no vamos a arriesgar a la familia, a la comunidad y al mismo personal todo lo que el paciente pues va a utilizar personalmente, hay que mantener condiciones de higiene y eso permite que no haya infecciones cruzadas en el mismo personal o a veces familiares enfermos con gripe llegan a donde el paciente tiene bajas defensas y pueden hasta automedicarlo. Y es que, Cristóbal, tal vez la gente en las casas muchas veces no asocia, es facilísimo contaminarse, es facilísimo punzarse con una aguja, ¿verdad? Ya en el ámbito de trabajo pues propiamente de la atención a la enfermedad, ¿verdad? al enfermo, pues eso sucede en cualquier momento, ¿verdad? y a veces la misma persona incluso no lo tiene tan visualizado. Sí, en realidad es, la persona necesita un acompañamiento en todas las áreas y la familia más que toda está preparada para el manejo, ya sea de necesidades de alimentación, de higiene, de autoestima, de autonomía, de no hacerle todo sino permitir que él se incorpore a la familia, mucha salud mental y recreación, poder darle la libertad que en cierta forma le permita sus condiciones y que la familia vea en esa persona una más de la familia y no ponerlo en el cuarto más al fondo o más oscuro que por osito y que tiene que oler rico, tiene que salir a pasear con la familia siempre y cuando se pueda y eso le da una calidad de vida a la persona enferma y a su familia y al cuidador también y a la cuidadora que es muy importante si él está bien si todo el equipo de salud que lo atiende está bien pues la familia va a estar bien y buscamos que mejore la calidad de vida de todos. Ya nos quedan casi pocos minutos de esta conversación don Cristobal y yo creo que sería conveniente como una reflexión final porque hemos tratado varios puntos de vista son muchas las aristas que hay pero si sería conveniente si usted quiere reforzar algo hacer hincapié en algo está la oportunidad para hacerlo. Yo creo que el mensaje es que todos somos responsables de nuestro autocuidado y nosotros no podemos dar lo que no tenemos si tenemos una calidad de vida laboral personal familiar pues podemos darle como profesionales en cuidados de la salud lo mejor a los que lo necesitan ya sea en un ambiente clínico hospitalario ya sea en un ambiente de la comunidad en un ambiente de la familia todos podemos dar ese granito de arena si nos capacitamos y si somos parte de la solución y no parte del problema. Claro y es que también en el personal de salud habla con la nueva generación en don Cristobal yo me imagino que están ustedes haciendo un esfuerzo más para que se eviten tantas situaciones como están actualmente. Sí, el énfasis es emprendedurismo innovación la tecnología el trabajo colaborativo para que no se se riesgue tanto al usuario a la familia como a nosotros mismos y para eso está el personal de salud está el médico está la nutricionista la fisioterapista el microbiólogo todos somos un equipo que si nos hablamos y nos comunicamos el más beneficiado es el usuario el cliente de la persona Bueno, yo creo que ahora sí estamos llegando al final de esta conversación agradecerle a don Cristobal por estos minutos que nos regala que han sido muy provechosos y ojalá que allá en sus hogares pues si existe personal dedicado a la salud y que nos está viendo que ojalá que pueda tomar las medidas que corresponden medidas en términos de promoción de la salud en términos incluso de prevenir condiciones que pudieran ponerlo en grados de vulnerabilidad porque sabemos que es un trabajo sumamente cansado y los que hemos pasado por servicios propiamente de primero segundo tercer nivel pues sabemos que la carga que hay que el ambiente que ahí se vive que el clima organizacional que ahí se vive es realmente muy pesado muchas gracias esperamos que nos siga acompañando con mucho gusto a la orden muchas gracias a usted también en sus hogares muchas gracias recuerde que nos puede hacer llegar sus recomendaciones sus sugerencias a nuestro correo electrónico o a través de nuestra página en facebook como vivir mejor así nos puede buscar y por supuesto que son bienvenidas esas sugerencias hasta la próxima hasta la próxima y gracias por acompañarnos chau chau